Uy, 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 uy. Estoy cabreado. Estoy... Aaaaah. Estoy con ese punto de rabia. Aaaaah. He llevado, en toda razón, en los últimos 10 años, me vienen idiotas por Twitter diciendo Deja de hablar ya de la PlayStation 5 Pro Ya va 18.000 vídeos en una semana de PlayStation 5 Pro Por favor, para, para, para No voy a parar Porque la PlayStation 5 Pro Está desnudando a Sony, a PlayStation A la comunidad de PlayStation, a la prensa, a los influencers Y a la madre que lo parió Y también está desnudando al inútil de Wilson También está desnudando a la inútil de la PlayStation 5 Todo el mundo callando lo que yo estaba diciendo durante años Y a mí se me ha tildado de tóxico, de hater y tal Pero ¿Quién me ha tildado de eso realmente? ¿Me ha tildado de eso? ¡Sony! ¡PlayStation! Aquí en España Porque aquí en España PlayStation era una religión Y quiero que la gente se dé cuenta De que con tan solo una persona Una, o sea, sé Yo Puedes tirar entero un imperio Lo puedes tirar y destruirlo por completo Solo una persona Con que esté continuamente diciendo La verdad No la mentira La verdad Tú tranquilo Que la gente va No, no Este es un calvo tóxico Este es un hater No, 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 no Bueno, pero por si acaso Por si acaso No voy a comprarme la hora Me la compro más tarde Por si acaso Que ya me estás haciendo caso Porque sabes que lo que estoy diciendo Es verdad Y que todos esos influencers Que se meten conmigo Apaguita de Sony Y todo eso de la prensa Apaguita de Sony Y se ha visto perfectamente Con la PlayStation 5 Pro Pero es que ahora viene La cruda realidad Me cago en la leche Todos los medios Todos los imbéciles Ah, la Xbox La Xbox El Redfall El Redfall 4K Nativo Pero el videojuego Va a 30 frames por segundo Solo en consola En ordenador No me meto ahí Pero en consola Va a 30 frames ¡Uy, qué grave! ¡Uy, qué grave que es! ¡Uy, qué grave! 30 frames solo A 4K Nativo El Redfall Me voy a hacer otra vez La D.Va Dolorida Vamos a armar otra vez Drama Con el Starfield Starfield 4K Nativo Un videojuego como Starfield 4K Nativo ¡Ay, ay, ay! ¡Pero va a 30 frames! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, Dios mío, no! Con la Playstation 5 Pro Los inútiles de Sony De la prensa Y de todo el mundo Quieren venderte la Playstation 5 Pro Te dicen, no, es que la Playstation 5 Pro Mejora mucho la Playstation 5 Y uno dice Yo no veo la diferencia Y dice, sí Sí Hay diferencia En el modo gráfico Modo gráfico Modo de alta resolución De la Playstation 5 El Final Fantasy va A 1100p ¿Perdona? 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 ¿Puedes repetir eso Digital Foundry? Sí, mira Es que la Playstation 5 Pro Mejora en frame por segundo Pero mantiene La resolución nativa Del Final Fantasy 7 Rebirth En la Playstation 5 Mantiene la resolución Del modo gráfico ¿Qué resolución me has dicho? ¿Perdona? Repite Repite 1100p 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 Y toda la prensa Todos los influencers Lo han estado callando Todos estos malditos años Me cago en la leche Que hay Hay Totalmente Contracorriente Cuando sabes Que lleva razón Totalmente Le he hecho 500.000 vídeos A la Playstation 5 La videoconsola Más innecesaria De la historia ¿Para qué te tienes Que comprar una Playstation 5? Continuamente El Concord A por él El Ascobot A por él El Horizon Forbidden West Que todo el mundo Oh Es una maravilla de juego Y ahora todo el mundo Diciendo que han me aburrido Y yo A por el Final Fantasy 16 No Es una locura Es una locura Me han dado Los maletines Los de Playstation Este videojuego Es una locura A las dos semanas Este videojuego Es una mierda Me ha mandado otra vez A ir a por ajos Que el videojuego Es una mierda Que es el peor Final Fantasy De la historia Y lo dije Y aquí todo el mundo No Pero es que lo tuyo No vale que lo diga Porque es que tú eres hater Y yo soy hater Eso es lo que Ha repetido Desde el principio Esa mentira Playstation Sony Playstation España Que me estoy cargando Su imperio Pero vamos Pero de raíz Solo una persona Yo Contra todo un monopolio En este país Yo Me lo estoy cargando Yo Con puras verdades Y por eso hablo De la Playstation 5 Pro Cateto Pipero Por eso hablo De la Playstation 5 Pro Sé que está saliendo Toda la caca A la luz De que todo el mundo Decía No en Metacritic Un 50 Al Redfall Porque va A 30 frames Por segundo Pero no tendréis Poca vergüenza Pero no tendréis Poca vergüenza Que esos videojuegos Van a 4K nativo En la Xbox Series X A 4K nativo Y en la Xbox Series S Va a más resolución Que cualquier videojuego En la Playstation 5 Que es que no estamos hablando De que solo es el Final Fantasy 7 Rebirth De este año Es que estamos hablando De que es todo el catálogo De videojuegos Triple A De la Playstation 5 Que no alcanza Ninguno En el modo gráfico Ninguno alcanza Los 2K Esto no lo ha dicho La prensa Esto no lo dicen Los influencers Te tiene que venir Digital Foundry Para decir Las bondades De Playstation 5 Pro Pero vamos a ver Digital Foundry Que sois tan idiotas Tan idiotas Que me estáis diciendo La verdad De esta videoconsola La verdad De sus debilidades Lo que me está diciendo Es que todo el mundo Daba por hecho Que en el modo gráfico El Spiderman 2 Va a 4K nativo El God of War Ragnarok Va a 4K nativo El Horizon Forbidden West Va a 4K nativo En el modo gráfico En esta videoconsola Mentira Es mentira Le han mentido A todo el mundo 4 años 4 años mintiendo Ningún videojuego A 4K nativo Ni uno Ni tampoco a 2K Los videojuegos Van de 1100p A 1200p Un pelín más De 1080p En el modo gráfico Habéis mentido Y los videojuegos Que casualidad De Xbox Series X Cada vez que los pones En modo calidad Se te van a 4K nativo Tío Pero como vas a comparar Entonces Pero porque Esta sucia Guerra de consolas Que os habéis armado Llevando la mano A la cabeza Como hipócrita Como cerdo Cuando había un videojuego De la Xbox Series X ¿Qué? 4 veces más potente 4 veces más potente En realidad Muchas veces más potente Muchas más Lo que pasa Es que A la hora de la verdad Son Multiplicas por 4 La calidad El tamaño De la imagen De un videojuego De Xbox Starfield A 4K nativo Y el Final Fantasy 7 A 1100p No Pero es que el Starfield Va 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 a 30 frames Por segundo Y el Final Fantasy También No Pero Hay Hay un modo Hay un modo Rendimiento En el Final Fantasy En el que ya va A 60 frames Mentira Va a 40 Va a 40 Y va A 500p A 500p El Final Fantasy 7 Rebirth Que se veía Que se veía Horrible En la Playstation Horrible Pero que esos son Los datos Que ya Que no me lo estoy Inventando No No Es que lo está diciendo Un calvo tóxico Lo está diciendo Un hater Y claro No Todo lo que diga Es mentira Que todo lo que digo Es mentira Que todo lo que he dicho Es verdad Que con la Playstation 5 Pro Por eso hablo tanto de ella La Playstation 5 Pro Certifica Que estos 4 años Es que No he parado De decir la verdad Es que no he parado Cada crítica Que iba a Playstation Verdad 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 Pero que es lo que ocurre Que en la sede De Playstation Dice Oye Este tío Hay siempre que decir Que lo que dice es mentira Y que lo que dice es mentira Porque nos odia Ya sabéis Influencers Prensa Os damos maletines a todos Anulad A este tío Y también vamos a hablar Con Google También vamos a hablar Con Youtube Anulad A este tío Porque nosotros Manejamos mucha pasta Nosotros somos una empresa Que nos hemos afianzado Aquí en España Desde 1994 Y no va a venir Este niñato De mierda A quitarnos Todos nuestros poderillos Y a quitarnos Todos nuestros dinero Coño Pues lo estoy haciendo Tío Pues lo estoy haciendo Me estoy dando El lujazo Me estoy dando El lujazo Y lo estáis intentando Estáis intentándolo Mediante Google Estáis intentándolo Mediante los influencers Estáis intentándolo Por todos los medios No vais a poder Conmigo Formáis una camarilla Una camarilla De influencers extraordinarias Si me hubieseis dejado A mi bola Yo ya tendría Que se yo Dos, tres, cuatro millones De suscriptores Una barbaridad Pero como con quien Me enfrento Es con Playstation Pues no puedo No puedo Claro Que bien El gustazo Y el lujazo Que me está dando El estaros Destruyendo Pero con verdades Simplemente Pasando por encima De vuestro marketing Horroroso Y de vuestra publicidad Para imbéciles Paso por encima Y os escupo Las verdades a la cara Desde el principio La Xbox Series X Es mucho mejor Que la Playstation 5 Muchísimo mejor Parecen De generaciones distintas Pero que solo Solo ya En la caja Tío Solo ya en la caja Luego abren las videoconsoles Y dicen Vamos a ver Es que no hemos vuelto locos La refrigeración De cada uno De los sistemas Dicen Es que no No hay Ni punto de comparación El ecosistema Todo 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 Cuando enciendes La Xbox Series Ya te das cuenta De que está en otra generación Distinta De la de la Playstation No, no Bueno, no No, no Bueno, no Le habéis vendido La moto A la gente Que en el modo gráfico Los videojuegos de Sony Los videojuegos exclusivos De Playstation 5 Iban a 4K nativo 30 frames por segundo Eso es lo que se pensaba La gente Que el videojuego va a 4K nativo 30 frames por segundo En vuestra caja Por ahí hay 8K 8 En fin Pichas en vinagre 8K por ahí hay Pero es que no es ni siquiera 4K Es que sois unos malditos mentirosos Es que ningún videojuego va a 4K nativo Eso de lo que tanto le echabais en cara al Redfall Que si que iba a 4K nativo Desde un principio en videoconsola El Redfall Se ve 4 veces mejor Que el God of War Ragnarok Que el Horizon Forbidden West Pero es que ya no es una opinión Que son números 4 veces mejor 4 veces mejor El Redfall El Redfall Con el que tanto habéis metido El Redfall 4 veces mejor Coger la imagen De los 1080 De los 1100p La multiplicáis por 4 Y os sale el 4K Evidentemente Para llegar A esas cotas de calidad No te hace falta 4 veces más potencia Te hace falta muchísima más Si es que ha exagerado Lo de esta generación Y que con esta evidencia Cuando nunca había sido Tan clara la diferencia Que todavía haya energúmenos Que estén con la chorrada De que Playstation está de altura de aquí Mira niño Vete a la porra Eres un sectario Un sectario De los videojuegos De los videojuegos Y de la vida Estoy completamente seguro Te colocan la verdad Aquí Y todavía no la ves Esta es la verdad Esta es la realidad Es exagerado Tíos Es que es exagerado Es exagerado Necesitas que Playstation Se esté haciendo continuamente El Ara Kiri Para que la gente abra los ojos Para decir Pero tío Pero tío No os podéis dar cuenta Antes Si es muy evidente Antes Se han tenido que hacer 50 veces El Ara Kiri Para que te des cuenta De que es una bochornosa Abominación Esto Una bochornosa Abominación No Pero es que como Playstation Va a estar Nada más Que va lanzando 100.000 mensajes Contra el único tío Que está en nuestra conta Que es este tío El único tío Que está en nuestra conta Ya todos los demás Unos dicen que son objetivos Otros de vez en cuando Pero el único tío Que de verdad No está dando durante años Es este A este Al que hay que cargarse Es que Es al que hay que destruirle La imagen Es el que hay que destruirle Su voz No, 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 no La falacia Ad hominem Como lo dice él Nada de lo que dice es cierto Digital Fondry Digital Fondry En su vídeo de comparativa Para poner por encima La Playstation 5 Pro De la Playstation 5 Que ya Vosotros fijaros En las increíbles diferencias Esto es patético Es penoso Pero gracias A estas comparativas Pedorras A estas comparativas Bochornosas Sabemos Que la Playstation 5 original Ningún videojuego Ha ido a 4K nativo Es que esto ya Es que te cago Vamos Es que estas imágenes Y dices Bueno Son prácticamente iguales Tío Son prácticamente iguales Y lo que están diciendo Durante el vídeo Es que la imagen En modo gráfico En el modo de máxima resolución Van a 1100p Tío Pero por Dios Cuánto Si este videojuego Se hubiese puesto a la venta Para Xbox En el Game Pass Cuánta puntuación Se habría llevado Un 40 Hombre Que es que hay que decirlo todo claro La caña que le metisteis A uno de los mejores videojuegos De la historia Que se llama Starfield Uno de los mejores videojuegos De la historia Y todos los influencers Mintiendo Y todos los influencers Diciendo Oh pues el Starfield Yo no lo veo Para tanto El Starfield Yo lo veo El Starfield El Starfield Hipócritas Vendidos Fariseos Que sois unos fariseos Inútiles Vendidos Os vendéis por cuatro duros Que poco Que poco que tenéis Así nos va el país Si todo el mundo se vende Si todo el mundo se está vendiendo Así nos va el país Si hombre Yo me vendo Tu te vendes El se vende Todos nos vendemos Y al final Que nos queda Nada Si todo el mundo se hubiese vendido En la videoconsola Ni tendríamos próxima videoconsolón De Nintendo Ni tendríamos Game Pass Ni tendríamos nada No Te tendrías que comer La Playstation 5 Pro A 800 euros A la fuerza Chiquillo Eso es lo que querías No Pues yo no Pues yo no Vosotros querías que XBO y Nintendo Dejasen de hacer nada ¿Verdad? Y que se quede Sony solita Con su Playstation 5 Pro A 800 napos No 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 Y lo tengo que decir todo así de claro No me vienes Oh no Pero es que ya va mucho Pero tú sabes la gravedad De lo que ha hecho Sony De lo que ha hecho Playstation La gravedad Perfectamente darte cuenta De cómo funcionan sus comunicaciones De cómo funciona su maquinaria de mentira De cómo funciona su maquinaria de marketing Y de publicidad Y es que es verlo ya claramente Es decir Tío Tío por favor Digital Foundry Sony Que me estáis enseñando vuestros ases En la manga Que me estáis enseñando ya muy claramente Vuestras mentiras Que para decir algo bueno De la Playstation 5 Pro Estáis echando a los pies de los caballos A la Playstation 5 original Me estáis dando la razón No no Pero luego Vamos a estar 500.000 noticias Hablando mal del Redfall 500.000 noticias Hablando mal de Starfield Porque va a 4K nativo Pero va a 30 frames por segundo Dices Pero chiquillos Pero chiquillos Que en el modo gráfico de Playstation Van a 30 frames por segundo Pero en vez de ir a 4K Van a 1100p Cuatro veces menos Cuatro veces peor Que se ve que el 4K Tío Oye Sois unos embusteros Es lo peor Esto es lo peor Es que te Te hierve la sangre Te hierve la sangre Te hierve la sangre Y luego los imbéciles En los foros Y luego los imbéciles En las redes sociales No 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 Porque tu palabra Vale igual que la mía No Mi palabra vale 100 millones de veces Más que la tuya Porque tú eres un analfabeto Porque tú eres un borrego Va a valer mis palabras Igual que la tuya Pero que está diciendo Desgraciado Esta es la verdad Hombre Ya he dicho Todas las verdades Esas son todas las verdades Ahora A repartirla A repartirla El Final Fantasy 7 Rebirth El lanzamiento más importante De este año Para Playstation A 1100p En modo gráfico En vez de 4k nativo A 1100p Ni siquiera llega a 2k Y así todos los videojuegos De Playstation 5 Chavalote Tanto que te metías Con la Xbox Con el 4k Te explota en la cara Te explota en la cara La verdad Hijo mío Te explota en la cara Idiota Anda A comer A comer Pipero A comer Y vais a seguir comiendo Y vais a seguir comiendo Porque todo el mundo Se ha vendido Todo el mundo Se ha vendido Y por muy Podrida Que estuviese Playstation Todas dices ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Huele a flores! ¡Huele a rosa! ¡Huele a mierda! ¡Huele a putrefacción! ¡Oh! ¡No, no! ¡Huele muy bien! ¡Ay! ¡Cuánto dinero me han pagado! Anda ya, hombre ¡Anda ya! ¡Vendido! ¡Vendido! Y así nos va En la sociedad Y así nos va Lo que no haga Playstation Lo hacen otros En otras ramificaciones De la vida ¡Vendido! Que estéis muy bien ¡Hasta luego!